La última semana de mayo, el Pazo de Seán y Gran acogió la presentación de la nueva gama Mini de la mano del concesionario Celta Motor. Una gran fiesta para dar a conocer el nuevo Mini bajo el lema el Mini de siempre como nunca. Un evento en el que disfrutamos una maravillosa charla motivacional por parte de Alex Roca y Mari Carmen. Conocimos los nuevos modelos Mini de la mano de los expertos de Celta Motor y nos juntamos en un lugar idílico como es el Pazo de Seán. Hoy presentamos la nueva gama de Mini, en concreto hoy presentamos el Mini Countryman y el Mini Tres Puertas. El Mini Countryman tenemos distintas versiones en gasolina con etiqueta eco, diésel y el nuevo Mini Countryman eléctrico con más de 400 caballos de autonomía. El Mini Tres Puertas lo tenemos en versión gasolina con más potencia y con menos, el Cooper C y el Cooper S y el Mini eléctrico, el Mini Cooper E y el Mini Cooper SE. Estamos esta noche en el Pazo de Fea, en este lugar maravilloso, estamos muy contentos porque han venido muchos clientes nuestros y nos sentimos aquí todos en familia. Hoy ha estado con nosotros Alex Roca, él es embajador de Mini, la marca lo ha elegido como embajador por sus valores, los valores son los mismos valores que tenemos en Mini y estamos felices de que haya venido y que nos haya, con su charla, motivado para ser un poco mejores cada día. Si hablamos de Urbanos Premium tenemos que hablar irremediablemente del Mini. Desde su relanzamiento a principios de siglo de la mano de BMW el pequeño urbanita inglés se ha convertido en uno de los utilitarios más exitosos de los últimos 20 años. Gracias a una estética inconfundible, a un interior muy personalizable y a una dinámica de conducción de primer nivel, lo cierto es que todas y cada una de las generaciones del Mini han disfrutado de un éxito más que destacable. La cuarta generación del Mini del siglo XXI llegó a Galicia la semana pasada con importantes cambios, para empezar la estética más disruptiva que hayamos visto desde el renacimiento tanto en el exterior como en el interior. Una carga tecnológica a la altura ya no de los mejores Mini sino de los mejores BMW, una vuelta a las dimensiones más contenidas y sobre todo una nueva plataforma desarrollada junto con el fabricante chino Heli y sobre la que sólo se montarán sistemas de propulsión 100% eléctricos. Pese a que inicialmente el fabricante había previsto el abandono de las mecánicas térmicas en el Mini de tres puertas, finalmente ha decidido darle una nueva oportunidad a estos motores, de manera que ha realizado un profundo rediseño del Mini que se ha vendido hasta ahora para lanzar el Mini 2024 en dos variantes térmicas, Mini Cooper C y Mini Cooper S, ambas automotores con motores de gasolina. E en el potencial del uso Guay Marcos En laitals 放 Al Naval Et En el counterparts En la relación Para no Guay En laρέ